¿Cómo llegaron a esta Expo Agro con esta innovación, esta novedad? ¿A quién está dirigido y por qué? Hola, buenas tardes. La verdad que llegamos muy entusiasmados. Venimos a proponer lo mismo, pero distinto. Es raro porque venimos con esta demostración de lavado de envases, de uso responsable de fitosanitarios, que venimos realizando ya hace cinco años aquí en la Expo, junto con la Secretaría, antes el Ministerio, ahora la Secretaría. Pero esta vez dijimos de una manera distinta para que sea lo más atractivo. Y bueno, estamos con unos actores haciendo una puesta de un bidón grande, un chico disfrazado con un bidón grande y una chica disfrazada con un disfraz de aplicadora. Bueno, y le dice vení, aplica, vení que tengo que lavar. Y bueno, esas interacciones también atraen mucho a la gente, les gusta, se usa una interacción distinta. Y aparte en la capacitación también los usamos y los hacemos participar junto con la gente. Y la verdad es que podemos meter mensajes que a priori son aburridos, que pueden no gustar tanto, pero tratamos de meterlo de una manera distinta como para que por lo menos quede un punto de uso responsable de fitosanitarios. Respecto de ese tema en particular y del lavado de envases, ¿en qué momento estamos respecto de la fundación? Estamos en las etapas iniciales porque viene de todo, de un proceso en el cual tenemos que respetar los tiempos que la ley indicó. Pensemos que parece como que ya queremos todo ya, pero recién, hacia mediados del año pasado, se terminó de aprobar la ley y todo tiene sus tiempos y sus tiempos que tienen que correr, están preestablecidos ya por esa ley. Estamos cumpliendo todos esos tiempos, las provincias están acercándose cada vez más. Estamos negociando junto con las provincias para poder llegar a establecer un sistema de gestión funcional porque vos sabés que el sistema de gestión de campo limpio no es uno solo para todo el país, sino tiene que establecerse un sistema de gestión para cada una de las provincias. Entonces, es que, nos vamos a negociar, pero vamos a charlar con las provincias, a ver cómo quieren el sistema de gestión. Nosotros les presentamos un modelo, ellos nos lo prueban, nos hacen cambios, que vamos, que venimos. Y eso lleva todo un tiempo. Nosotros querríamos ya tener que hacer un recopio para poder recuperar los envases, pero bueno, esto lleva su tiempo, lleva su periodo. Estimamos que para fin de año ya vamos a tener los primeros centros de acopio construidos e instalados para poder juntar los envases. Así que, vamos en un buen camino. Bueno, lamentablemente no es la velocidad que uno pretende, pero es la velocidad que uno puede andar y estamos yendo justamente para poder sacar los envases del campo. Finalmente, el plan de acción para 2019 será seguir acercándose al común de la gente que vive en el campo o en la ciudad, interactuar por redes. Sí, sí, hace unos años quisimos, estamos queriendo llegar a la gente de la ciudad, a Doña Rosa, a los consumidores de alimentos de todos los días y hacerlos dar cuenta que el productor agropecuario en todas sus etapas de producción está presente en ese pan que vos tenés todos los días en la mesa o en esos bife que te estás comiendo. Y bueno, vamos con esos mensajes por un lado y por otro lado, la otra parte, quienes están haciendo las buenas prácticas o las que tienen que implementar las buenas prácticas es el lado productivo. Productores, aplicadores, ingenieros, agrónomos, autoridades, poder trabajar junto con ellos para poder introducir las buenas prácticas y poder hacer un cierre y que todos estemos contentos y felices comiendo nuestra comida todos los días en casa.